Hemos incorporado dentro del grupo objetivos para recibir vacunas de refuerzo periódicas a todos los y las trabajadoras de la educación parvularia y también educación escolar hasta octavo básico. Todos ellos y todas ellas pueden recibir su refuerzo contra el COVID-19 que será un refuerzo anual que pueden recibirlo ya sea en los centros de vacunación que están en todos los centros de atención primaria de salud. Hay cerca de 800 puntos de vacunación en todo el país. La campaña de vacunación protege, salva vidas, mejora la salud y el bienestar de la gente. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.